Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, cinco sujetos el día de hoy fueron capturados por la Panamericana en zona rural del municipio de Timbío. Cabe resaltar que estos cinco sujetos se movilizaban en un vehículo y dos motocicletas. Esta captura se logra gracias a un puesto de control que realiza el ejército, gracias a la información de la ciudadanía, gracias a la inmediata llamada que hace un ciudadano a quien intentaron hurtar en una finca, trataron de ingresar a su vivienda, pero es de resaltar que a esta persona ya la habían hurtado dos veces, estos sujetos. Le habían hurtado una suma alrededor de 47 millones de pesos en dos hechos diferentes y esta era la tercera vez que trataban de hurtar esta vivienda en zona rural. Estos cinco sujetos, incluida una mujer, tres de ellos tienen antecedentes por diferentes hechos, por homicidio. Uno de estos sujetos también fue capturado en meses anteriores por conformar una estructura delincuencial en la ciudad de Cali. Esperamos con esto poder darle un parte de tranquilidad también a los ciudadanos, a los habitantes de la zona rural. Ya nos esperamos que nos sigan llegando las denuncias, que los ciudadanos los identifiquen y denuncien. Estos sujetos al parecer también hurtaban los vehículos tipo camión sobre la vía, se dedicaban a este tipo de hurtos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.